A esta hora retomamos la información que recién dábamos del departamento La Paz porque se ha registrado un caso de COVID-19 positivo allí y estamos en comunicación con el Intendente. Con Fernando Uvieta que gentilmente nos atiende, Marisol Venegas y Matías Pascualetti los saludan. Fernando, ¿cómo le va? Buenas tardes. Matías, Marisol, buenas tardes. Un saludo grande a la audiencia. Bueno, confirmación de un caso en su departamento hace instantes nada más. Sí, así es. El primer caso en nuestro departamento. Esto es una noticia lamentable, obviamente choqueante para el departamento, pero bueno, se han tomado las medidas necesarias del respeto a los protocolos, se ha aislado a la familia y bueno, trabajaremos en estos días tratando de que el virus no se propague. Bien, acá rectificar, porque yo decía el segundo Intendente por aquel caso del médico, pero aquello... No, el médico no vivía en La Paz. No vivía en La Paz, claro. En aquel momento charlábamos con usted también desde el noticiero, pero no estaba domiciliado en La Paz el médico. No, no, el médico de Ciudad de Mendoza. Muy bien, muy bien. Entonces, el primer caso en el departamento La Paz y usted ha tomado medidas al respecto a partir de esto. Sí, sí, a partir de las 15 horas. Acabo de decretar que obviamente se suspende las actividades deportivas de toda índole, gimnasio, las minzas, actividades religiosas, la reducción del personal en la administración pública. Bueno, un decreto que firmé, tratando de lo que dije anteriormente, de evitar la propagación del virus. Bueno, un cierre casi generalizado, intendente del departamento. ¿Ustedes quieren cortar en seco la propagación? Sí, 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 claramente. Nosotros, siempre lo he dicho cada vez que me han entrevistado, que nosotros poseemos un sistema de salud muy débil en el departamento, y obviamente un brote o una disparada del brote del virus sería, la verdad, que es muy nefasto para nosotros. Entonces, tenemos que tratar de cortar la circulación del virus como de lugar. ¿Qué va a quedar activo? ¿Lo esencial y los comercios de cercanía? Sí, así es. Lo que se venía trabajando en forma normal, obviamente pedir a la ciudadanía que esto es una lucha entre todos, que tenemos que colaborar entre todos, y obviamente eliminar la circulación que ocurre en forma normal o habitual, tratar de llevarla a cero para que el virus no se propague. Es lo que tenemos que hacer y es la posibilidad que tenemos en este momento de evitar más contagios. Bien, intendente, yo voy a compartir con la gente lo que dice su decisión para allí, para el departamento, que es que se prohíba en el ámbito del departamento a partir de las 15 de hoy, las actividades en gimnasios, actividades deportivas de toda índole, programas de pescado, fiambres y lácteos para todos, centro de estética y rehabilitación, celebraciones religiosas, restaurant de atención al público, solo se permite bajo la modalidad pase y lleve y delivery. Y después también se dispone la reducción del personal administrativo, según un detalle que usted da en cuanto a edad y otras excepciones. Así es que, bueno, compartimos con esto la disposición que ha tomado para el departamento. ¿Cuántas personas aisladas a raíz de este caso? En este momento tenemos una familia completa aislada, la del caso obviamente, y bueno, es un problema, para ponerlo en contexto, la contagia de una policía, pero no se contagió en el ámbito de la policía, la mujer ha tenido familia hace 14 días y se ha contagiado en un hospital de Mendoza, que fue a tener familia, y bueno, se aislaba toda la familia de ella y a las personas que han estado en contacto. Ella no ha estado mucho en contacto con las personas, porque obviamente estaba convalesciente luego de haber tenido su hijo. Entonces, por ahí estamos rogando de que el virus no se haya propagado mucho. Entonces, estamos con esa esperanza, tratando de evitar lo que les acabo de decir. Uno tiene obviamente temor por el sistema de salud nuestro en el departamento. Sabemos que los doctores y los médicos hacen lo imposible. Cada vez que hay una enfermedad, ya sea de cualquier tipo en La Paz, con esta enfermedad obviamente se complicaría y tratamos de que el virus no se propague. ¿Está confirmado lo que usted dice, Ovieta, del contagio en el hospital donde fue a dar a luz? Sí, 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 está confirmado. ¿Qué hospital es ese, puede saber? No, no tengo el detalle de hospital, pero está confirmado. ¿Y del estado de salud del bebé respecto del contagio? Yo hablé esta mañana con la persona que dio positivo el COVID. También se encuentra en un estado bueno de salud, con un poco de tos obviamente. Pero bueno, tratando obviamente de que esa familia no se contagie, tratando de aislarlo y de que pasen la mejor manera estos 14 días que tienen de aislamiento y que se recuperen pronto. Además de, o sumado al sistema débil de salud que dice usted tener, Ovieta, no quieren por allí que suceda también lo que pasó en San Rafael, que estaba como bloqueado a todo y un caso después ha terminado ya derivando en varios casos desde hace algunos días. Sí, lamentablemente es muy difícil controlar esto, todos lo sabemos. Por ahí uno puede tomar la mayor cantidad de medidas necesarias. Nosotros las hemos tomado en el departamento desde un principio de la pandemia. Bueno, a la fecha no teníamos contagio, éramos el único departamento sin contagio, pero lamentablemente ocurrió, sucedió y ahora tenemos que trabajar para mitigar esos contagios y para tratar de controlar el virus. Bien, intendente, ya para cerrar, ¿hasta cuándo tiene vigencia su decreto? Es por 10 días. Por 10 días, muy bien. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, Marisol, muchas gracias a ustedes. Matías, un gran saludo. Gracias, Fernando. Bueno, así pasaba el intendente Fernando Ubiete, intendente del departamento de La Paz, confirmando este primer caso de COVID en el departamento y hablando del decreto con el cual ha dispuesto el cierre de diversas actividades. Un drástico decreto, desde las 15, un cierre casi total en las actividades del departamento, solo queda lo esencial y comercios de cercanía. Por 10 días. Por 10 días.